Están en su canal Dementes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. Vuelve la pesadilla de Neymar, se le dobla el tobillo izquierdo y sale en camilla. El brasileño se marchó con gestos de dolor y podría tener una muy grave lesión. Neymar se lesionó en el choque entre el San Etienne y el Paris Saint Germain. Al brasileño se le dobló el tobillo izquierdo después de una entrada de Macon en la que no llegó a golpear a Ney. Los gestos de dolor del ex Barcelona recordaron a los de sus lesiones previas en París. Sin poder caminar y entre lágrimas tuvo que ser retirado en camilla del césped. Veremos cuál es el alcance de la lesión y lo que diga el Paris Saint Germain en un comunicado oficial.